Muy bien, escuchen. Nosotros, tanto en el ballet como en los deportes, somos muy buenos para regañarnos, pero muy malos para premiarnos. Y así quiero que hagan. Yo les estoy dando las herramientas para que ustedes, si hicieron algo bien, que lo disfruten, que digan ¡Yes! Pero si les salió mal, respiro, quiero que piense en positivo algo, no importa, no importa, ahorita me sale, no importa, no importa. En las buenas, pienso positivo, me premio. ¡Bravo! ¡Yes! Mi cuerpo está haciendo un esfuerzo, premialo. Pero si no me sale bien, no me lo regañes. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me regañes! ¡No! ¿Ok? Si me salió, ¿qué vamos a decir? ¡Yes! ¡Yes! Les quiero oír en voz alta. Y si no me salió, pues digo, no importa, tranquila, no importa, ahorita me sale, les quiero ver. Motívense, y en el resultado, piensen positivo. Si salió bien, ¡Qué bueno! ¡Celero! Les quiero oír. ¡Yes! Y si no, pues digo, no importa, ahorita me sale, piensen positivo. Vamos, les quiero ver. Recuerden, respiro en mi punto, pienso, yo puedo, yo puedo, y lo hago. ¿Ya salió mejor? ¿Sí o no? ¿Cómo se dice? ¡Yes! ¡Yes! Ok, otra vez, vámonos. Les quiero oír, quiero oír muchos dieces. No sean tan exigentes con ustedes mismos, premien, y luego digan, no importa, ahorita me sale mejor. Respiro, pienso, yo puedo, yo puedo, y lo hago. Respiro en mi punto, pienso, yo puedo, yo puedo, y lo hago. Respiración, automotivación, y pensamiento positivo, después de un resultado, ya sea bueno, o ya sea malo. Pensar siempre positivo, en las buenas y en las malas. Planeación, con una concentración, y una automotivación. El entrenamiento deportivo para ballet.